Google Glass no es apto para todos los usuarios, podría causar problemas. Google ha habilitado una sección de preguntas frecuentes acerca de su gafa de realidad aumentada, Google Glass. En ella, admite que el dispositivo no es apto para todo el mundo y que podría causar problemas de visión. El proyecto de Google Glass ya va tomando forma. En las últimas semanas, la compañía de Mountain View ha realizado algunos avances fundamentales. El último, la publicación del código fuente del dispositivo, lo que facilita el comienzo de la creación de su propio ecosistema. Pero este no es el único paso que ha dado la compañía. Debido a la gran cantidad de dudas acerca de su funcionamiento, ha puesto a disposición de los usuarios un catálogo de preguntas frecuentes sobre el dispositivo para que el mercado pueda comenzar a familiarizarse con él. Para comenzar, Google Glass hincapié en la principal característica de sus gafas. No son indestructibles, aunque todas son robustas, cómodas y creadas para servir a la vida diaria. Por ello, promueve a los usuarios a mantener sus dispositivos a salvos, secos e impresionantes. Entre las preguntas de tacada, la más repetida por los usuarios, ¿Google Glass puede ser usada por todo el mundo? A ella la compañía responde de manera tajante. Glass no es para todo el mundo. Entre sus explicaciones, Google reconoce que puede producir dolores de cabeza o estrés de ojos, al igual que unas gafas convencionales. En www.guíasamarillaspress.es te contamos más inconvenientes que pueden acarrear el uso de las Google Glass.